Bueno jardineros, antes de empezar el video les pido por favor que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, compartan este video con personas que les encante la jardinería, sea amigos, familiares y este video en especial porque de verdad que es sumamente importante para la salud de las mujeres y de los hombres, ya saben dedito arriba. Otra cosita que les quiero decir es que por favor vean el video completo porque muchas veces las respuestas están en el mismo video y ustedes me preguntan lo mismo, no quiero que suene a grosería, lo que pasa es que no me da el tiempo suficiente de responder tantas, tantas preguntas y las respuestas pues están en el video. Hola jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico, mi nombre es Jenny y le hablo de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bueno jardineros, la verdad que estaba esperando este video especial y maravilloso para mostrarles esta hermosa planta, se llama Damiana, esta planta es originaria de México y les cuento que estaba esperando esta oportunidad así como está hermosa, llenita, llenita de flores como la ven, hace tiempo la podé y pues no había tenido la oportunidad de verla así como amaneció y que parece un sol. Bueno, les cuento que esta maravillosa planta, ustedes no se imaginan lo milagrosa y lo beneficiosa que es para nuestra salud. Amigas, esta planta está dedicada para ti mujer, ustedes no se imaginan los milagros que tiene esta planta y los beneficios para la salud. También sirve para el hombre pero también sirve más que todo para la mujer. Amigos, les cuento que sirve para la depresión, para los problemas hormonales, para el estrés, para el cansancio. Amigos, para la, amigas, para la menopausia. Les cuento que esta planta también tiene otro maravilloso secreto que les quiero contar. Sirve para subir el apetito sexual, sea del hombre o sea de la mujer. Mejor dicho, queden cediendo el video completico porque les voy a contar cómo funciona esta planta. Eso sí, para los que tengan dudas, busquen en internet y averigüen, investiguen sobre esta planta y van a salir de muchas dudas. Y verán, y se van a sorprender con los resultados que van a descubrir de esta preciosa planta. Bueno, mis amigos, esta planta no es muy conocida en los viveros, pero sí muy conocida por los médicos botánicos. Miren, amigos, esto es algo hermoso. Es una planta medicinal y es una planta que ornamental. Miren esta belleza. Ustedes no se imaginan los beneficios que tiene. Esta planta, jardineros, se reproduce muy rapidito por medio de esos semillas. Entonces, para los que viven aquí en la ciudad de Barranquilla, si quieren obtener hijos de esta planta, me hablan a mi Instagram. Y si responden una pregunta que les voy a hacer, pueden obtener esta preciosa planta. Aclaro, hijitos. Bueno, mis amigos, les cuento que esta maravillosa planta hace dos años que yo la tengo en mi jardín como una planta ornamental. Pero a medida que iba viendo videos sobre esta planta, descubrí que es súper milagrosa para nuestra salud, en especial para las mujeres. Les cuento que hace cinco meses para acá yo vengo consumiendo esta planta porque me empezaron unos problemas hormonales terribles. Yo no sufría de cólicos y venía sufriendo últimamente de unos retorcijones que me... Dios mío, qué locura, horribles. Y también con problemas hormonales a mil. Mi ansiedad y mi estrés estaban súper elevados. Empecé a consumirla de a poco, de a poco, porque obviamente es una planta pues que yo no sabía que era tan buena para esto. Entonces empecé a consumirla de a poco y le cuento por experiencia a mis amigos que es magnífica. La ansiedad mía de verdad que está mucho mejor. También mis cólicos, mis retorcijones y los problemas hormonales que de verdad estaban a mil ya están muchísimo mejor. Sobre todo jardineros con mis periodos que eran tan irregulares y cuando tenía mi periodo me llevaba esta cantidad de sangre. Pues esta planta ayudó a nivelar un poquito más y me controló un poquito más mis problemas de menstruación. Bueno amigos, esto es mi experiencia. Espero que a ustedes les funcione, pero recuerden primero acudir a su médico. Ustedes no pueden estar tomando todo lo que ven porque todos los remedios pueden traer contraindicaciones. Así que por favor, antes de consumir esta planta, investiguen primero y acudan a su médico. El té de Damiana nos aporta muchos nutrientes, tiene clorofila, complejo B y contiene un alto contenido de flavonoides. La Damiana posee propiedades antibacterianas, diuréticas, antidepresivas y antisépticas. Mejora el estado emocional, ayuda a prevenir la retención de líquidos. La Damiana, mis amigos, es una planta a la que se le atribuye propiedades afrodisiacas, pero además de eso se le atribuye muchos beneficios para la salud que te aseguro que te interesan demasiado. La Damiana es una planta muy medicinal, los principales beneficios se hallan en sus hojas, en las flores no, ni en las raíces, mis amigos, porque es demasiado amargo. Esta maravillosa planta nos ofrece muchos nutrientes como el SIN, la clorofila, el complejo B, vitaminas y posee un alto contenido en flavonoides. Importante lo que nos posee esta maravillosa planta también, propiedades antibacterianas, diuréticas, antidepresivas, tonificantes, estimulantes y afrodisiacas. Más propiedades de esta maravillosa planta, sirve para aumentar la vitalidad ya que aumenta el contenido de dopamina de nuestro cuerpo. Es maravillosa como tratamientos depresivos y sensaciones de acotamientos en general ayuda a la falta de motivación. Bueno jardineros, lo más esperado de este video es lo siguiente. Es muy beneficiosa para potenciar la energía y el deseo sexual tanto de hombres como de mujeres. Ayuda mucho a las parejas ya que por la rutina o el estrés que afectan a la vida íntima, amigos, de verdad que es muy buena. De verdad que no me cabe tanta maravilla que hay en esta planta. Ayuda mucho para la ansiedad y el estrés. También funciona como relajante y puede mejorar la función del sistema nervioso. Mejora el estado emocional al ser un tónico estimulante. Increíble. Escuchen bien mujeres que eso va para nosotras. Jardineros, esta es la planta ideal para nosotras las mujeres, por Dios. Regula la menstruación. El consumo de damiana ayuda a aliviar la inflamación y los cólicos menstruales al funcionar como diuréticos. Jardineros, yo lo digo porque yo la estoy consumiendo y se los juro que ya no tengo miedo de cuando me va a venir el periodo. Ayuda a la menopausia. Señoras, la damiana actúa como un controlador hormonal ya que permite que haya un buen ciclo menstrual. Alivia los impactos de la menopausia como los calores, migrañas y los cambios hormonales. Por favor. Aquí está la solución a todos esos problemas que tenemos nosotras las mujeres que de verdad nos afecta tanto. Y sobre todo, nuestra vida cotidiana. Un poco más de esta maravillosa planta. Ayuda con el estreñimiento. Si la consumes en pequeñas cantidades, obviamente, ya que tiene efecto lasante. También ayuda a drenar las tocinas y otras sustancias perjudiciales para nuestro cuerpo. No abuses del té de la damiana porque puede ser un fuerte lasante. Así que ya saben. Para mis amigos jardineros o los espositos que sufren de este problema, también sirve para la eyaculación precoz ya que aumenta la testosterona y la cantidad y vitalidad de los espermatozoides. Ya esto no es un tabú, amigos. Así que también para ustedes, amigos. Bueno, amigos. Vamos a preparar nuestro té de hojas de la planta damiana. Cogemos hojitas. Como ven aquí, las cogemos. La vamos a dejar secar. Bueno, la vamos a lavar muy bien. Luego la vamos a poner a secar. La ponen al sol, amigos. Hasta que la planta, pues, ya esté seca. Si desean, la dejan que quede cafecita a sus hojas. O si no, ya, pues, en dos días ya puede utilizarla. Así las tengo yo en pleno sol. Ya obviamente bien lavaditas. Bueno, amigos. Pongo a hervir una taza de agua que esté bien, bien caliente. Que esté hirviendo. Pues, agregamos, puede ser una cucharada de hojitas. O simplemente lo haces con la punta de los dedos. Coges un poquito. Pues, esa es mi medida. Ya estoy acostumbrada a hacerlo. Pues, meto mis hojitas en el vaso. Con agua caliente. Un pocillo. Eso es lo que me tomo yo todos los días. Esto lo pueden hacer para problemas hormonales. Pues, yo lo hago una semana todos los días. Descanso y vuelvo y lo hago. La dejo reposar por 20 minutos. Así yo ni lo cuelo, la verdad. Si ustedes desean, le pueden agregar miel, azúcar. Pues, yo no lo hago. Aunque ella sabe un poquito amargo. Pues, no me gusta como agregarle dulce a mis bebidas. Porque siento que corta su efecto. Bueno, mis amigos. La consumo cuando tengo mucha ansiedad. Me tomo mi vasito en las tardes. O cuando me da ansiedad, como mucho estrés. Y la verdad que automáticamente me relaja. Se los recomiendo, amigos. De verdad que es muy, muy bueno. Escuchen con atención. Consuman la damiana con moderación. Consulten con un especialista para prevenir y evitar posibles reacciones adversas. Si te salen ronchas o tienen problemas de alergia. Por favor, suspendan el consumo de esta planta y acudan a su médico inmediatamente. Recomendaciones. No lo pueden consumir mujeres embarazadas ni que estén dando tetica, lactando. Si tienen anemia o si sufren problemas bipolares. Entonces, evite consumir esta planta. Por favor, investiguen primero. En internet encuentras todo lo que necesitas saber sobre los beneficios de esta maravillosa y milagrosa planta. Bueno, jardineros. Espero que este video haya sido de su agrado. Que les haya interesado todo lo que les dije. Les hablé de esta hermosa planta. Una planta demasiado milagrosa para nosotras las mujeres. Entonces, jardineros, investiguen en internet para que salgan de dudas y sepan y se van a sorprender de todos los beneficios que nos aporta. Bueno, mis amigos, suscríbanse a mi pequeño jardín mágico y en Instagram. Vayan a Instagram y chateamos todo lo que ustedes quieran. Bendiciones para todos.